El día de hoy le hablaremos de un chipote, así es, un chipote, un chipote en el camino que me enseñó que mi destino era aprender a esquivar. ¿O cómo iba la canción? Urbaneando por las calles de la Alcaldía Coyoacán, circulando por Circuito Azteca en su incorporación con Calzada de Tlalpan, pues ahí, justamente ahí, nos encontramos con un chipote de Chapopote a media calle. La mayoría de los automovilistas que circulan diariamente por esta zona ya lo conocen, lo evaden, lo esquivan. ¿Pero quiénes no? De acuerdo con las marcas de este chipote de Chapopote, varios vehículos han quedado averiados a su paso por esta trampa. Esperemos que vengan y lo arreglen, o de menos que le pongan pomada de árnica, a ver si se desinflama un poco y deja de ser un riesgo para los automovilistas de esta zona de la capital. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!